Digan conmigo Santo y Divino Espíritu Destruye en mí Toda pereza espiritual Toda indiferencia Toda duda Todo miedo Lléname plenamente De tu luz De tu sabiduría De tu paz De tu gozo De tu amor De tu alegría A ti Divino Espíritu Que eres Dios Y siempre nos acompaña A ti sea la gloria El honor El poder La adoración Por los siglos de los siglos Amén Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Quisiera saber, ¿hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica Que nos honre hoy con su presencia? Que levante la mano ¿Algún hermano que no sea de la Iglesia Católica Que nos honre hoy con su presencia? Que levante la mano Uno Dos Por allá Algo otro ¿Verdad? Bien A ellos y a los otros que estén presentes Que me hayan levantado la mano Les decimos de corazón Siéntense como en su casa Les amamos Aquí vamos a compartir las palabras de Dios Espero que hayan traído la Biblia Y que la presencia en medio de nosotros Nos sirva para nuestro enriquecimiento espiritual Démosle a estos hermanos Un caloroso saludo A través de un fuerte aplauso Sepan que les amamos Y porque les amamos También les predicamos Es fruto del amor El amor Verdadero Que hace Que les prediquemos la verdad El amor verdadero Si no va acompañado de la verdad No es verdadero Para que sea verdadero Tiene que ir acompañado de la verdad Y por eso los hermanos separados No le podemos dar un simple amor Tiene que ser un amor Verdadero O sea Acompañado de la verdad Porque si no sería un amor falso Y ese es el amor Que Cristo nos trajo Un amor Con la verdad Que sea verdadero Y ustedes y yo También Debemos practicar ese amor Verdadero Voy a dar una enseñanza Voy a exponer Vamos a hacer en dos segmentos Las enseñanzas Una exposición La segunda Después de un receso Será la oportunidad Que le vamos a brindar a ustedes Si quieren hablar Si quieren compartir Si quieren debatir Si quieren preguntar Si no quieren Solamente escuchan No hay ningún problema Pero si tienen Si tienen la intención De compartir Con todo el gusto Les voy a dar la oportunidad En el segundo segmento Donde podamos entablar un diálogo O Si no quieren entablar un diálogo Quieren hacer alguna pregunta Con plena libertad Puedan preguntar Y si no quieren preguntar Pueden decirle a algún familiar Haga esta pregunta Y si no Al menos se escuchan Y ahí vamos a compartir Bien Comencemos Una aquí Y otra aquí Vos traigas de su silla Una aquí Y otra aquí Y la mesita esta Sí Estas mesitas Ah Hay un Padre ¿Cómo está padre? Me tiene que saludarle Y la mesita aquí Con agua ¿Qué si puedo hablar más fuerte? ¿Qué si puedo hablar más fuerte? ¿Qué si puedo hablar más fuerte? Este sí está un problema Porque mi voz no me da mucho Pero de todas maneras Trataré de Bueno Hasta que me canse la voz Queridos hermanos Me han pedido que hable De las características De la iglesia Y el por Por qué O para qué Funda Cristo en la iglesia Pues maravilloso Voy a comenzar Desglosando Lo que ustedes y yo Hemos escuchado siempre La iglesia es Una Santa Católica Y apostólica Y a algunos le ponen Irromana Que cuando dice irromana A muchos les molesta Pero bueno De todas maneras Vamos a ver Y le voy a enfocar Tratar de dar Toda la enseñanza En cuanto a eso La iglesia Es Una Jesucristo La expresó De muchas maneras Oye Ay Ay no traje a Lupita Me quedó Lupita ¿Usted la trajo? Trágueme Porque me quedó Lupita Allá hay una Yo voy a apreciar Que aquella muchacha Me trajo una Ahorita me la van Ay no A esta le ganaron Le ganaron Gracias 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 al hermano Muy bien Oye Con la ayuda De De Ah para la foto Ay me trajeron Con la ayuda De Lupita Yo le voy a mostrar Que De diversas Maneras Diversas Formas La Biblia Muestra Que la iglesia Es Una Primero Cuando Cristo Funda la iglesia Mateo 16 18 Aquí Ya comenzamos Claro Mateo 16 18 La iglesia Es una Por eso La característica De la iglesia Es Que es Una Eso es lo primero De donde Lo sacamos De la sagrada Escritura ¿Lo trajeron La reina Valera? Tiene la reina Valera ¿No tiene la otra Reina Valera? Hay otro que tenga Una reina Valera Aquí hay una reina Valera No me hable Si reina Valera Porque tenemos hermanos separados De invitados hoy Y No le podemos Ustedes entenderán Que esta no es La Biblia de nosotros Pero yo le predico También a los hermanos separados Y no puedo predicarle Con la Biblia católica ¿Por qué? Porque pueden tener Escusas de decir Es que eso está En la Biblia de ellos Mateo 16 18 Cristo Funda en la iglesia ¿Qué es lo que vamos A buscar con Doña Lupa? Que la iglesia es Una Primero vamos a mostrar Que es una Después le vamos a mostrar Que es Santa Después le vamos a mostrar Que es Católica Después le vamos a mostrar Que es Apostólica Y por último Le vamos a decir ¿Por qué? Algunos la llaman Rona Así de sencillo Con la lupa ¿La tienen? Y yo también te digo Y yo también te digo Que tú eres Pedro Tú eres Pedro Listo con la lupa Esta es indigna De tomar una foto Con la foto A ver cuántas iglesias A ver si es verdad Que la característica De la iglesia Es que es una Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Y sobre esta roca Ahí viene Listo La cámara Edificaré Mi iglesia Ahí está la primera foto ¿Cómo sabemos Que es una? Por la palabra En singular Mi Iglesia Si en el pensamiento Si en el Verde Cristo Si en la Teología Bíblica Dios Hubiese Querido Varias Iglesias Con Claridad Lo hubiese Dicho Tú eres Pedro Que significa Pedregal Y sobre estas Piedras O Pedregal Yo voy a edificar Mis Iglesias Entonces Habría razón Para que En el siglo XXI Dijeran los testigos Va Yo soy la iglesia de Cristo Dijeran los evangelicos Yo soy la iglesia de Cristo Dijeran los Los adventistas Yo soy la iglesia de Cristo Los mormones Yo soy la iglesia de Cristo Los católicos Y yo soy la iglesia de Cristo Porque Cristo Fundó Muchas iglesias Pero la Biblia Es Completamente Clara La iglesia Es una Sola Repítalo Y le tomamos Otra foto Y yo también Y yo también Te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Pacata Ahí le mando la foto Una Mi iglesia Ojo Y esa iglesia Es de Pertenencia A una persona Que se llama Cristo ¿Cómo sabemos Que le pertenece Mi Que significa Mía De yo Mi iglesia Una iglesia ¿Qué es lo que los hermanos Separados No entienden De esa palabra Mi En singular ¿Qué es lo que no entienden? ¿Por qué entienden Mis Cuando la Biblia No dice Mis Para que digan Todas las iglesias Son iguales Todas las iglesias Son de Cristo No Según el mundo Y según los hermanos Separados Todas las iglesias Son de Cristo Menos la católica Pero según la Biblia No todas las iglesias Son de Cristo ¿Qué? Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Dirigaré Mi Iglesia Nadie Y si usted Me llama nadie Usted tampoco Nadie Me puede Comprobar A mí Con la Biblia Que Cristo Fundó Muchas Iglesias Nadie Y tenemos hermanos Aquí Y le vamos a dar la oportunidad Después del receso Para que si yo estoy diciendo Mentira Lo comprueben Públicamente Porque nos están viendo A nivel mundial Y entonces Quedaré yo Como mentiroso Y ellos Tendrán la verdad Y le voy a dar la oportunidad Para que la tengan Una iglesia Ya lo dijo de una manera Mi Iglesia Cuando la Biblia Habla de mi iglesia Entonces Todos nosotros Nos convencemos Que si hay Una iglesia Con razón La primera característica Es De la iglesia Que es una Sola Sola Es una Cuando Jesucristo A través de San Pablo Allá En Efesios Capítulo 5 Versículo 25 Habla De la iglesia Va a mostrar Va a mostrar De dos maneras Que la iglesia Es Una O tres Le ponemos una tercera Aquí en la carta A los Efesios Tres maneras Para Pablo decir Que la iglesia Es Una Efesios 5 25 Maridos Amad A vuestras mujeres El marido Cuantas Mujeres Debe tener Muchas O una sola Que respondan Las esposas Una Está Claro Que es lo que Los protestantes No entienden De aquí Que según La Biblia El marido Debe tener Una Sola Esposa Ahora San Pablo Para Gritarle al mundo Que Cristo Quiere Una sola Iglesia Dice Que la iglesia Es la esposa De Cristo Y así Como Cristo Tiene Una sola Iglesia Los esposos Deben tener Una sola Esposa Hay Algunos Que son Prostitutos Y tienen Varios Pero ese No es El ejemplo De Cristo El ejemplo De Cristo Es que es Una sola Esposa Otra vez Escúchenlo Maridos Amad A vuestras mujeres ¿Cómo? Así como Cristo Amó A la iglesia Singular Amó A la iglesia Amó A la iglesia Amó A la iglesia ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién en el mundo Que sea cristiano? Que sea creyente Me puede decir Que aquí está hablando De muchas iglesias ¿Quién? Solamente Solamente Un ateo Solamente alguien Que no le importe La palabra de Dios Que crea En la palabra de Dios Como basura Que la pisotee Que la cambie Como Cristo Amó A la iglesia A la iglesia Dice que es Una Y que Cristo La Amó De dos maneras Viene decir Que es una Maridos Amen A su esposa Es una La esposa Como Cristo Amó A la Una Iglesia Siga Observen De otra manera Como dice Que es una Y se entregó A sí mismo Por ella ¿Cuántas iglesias? Se entregó Por Ella Una Si fuera María ¿Cómo diría? Se entregó Por ellas Por las Todas las iglesias Los evangélicos Los mormones Los adventistas Los pentecostales Los pentecostales unidos Todos No Dice Se entregó Por ella Que es lo que Que no entienden De eso ¿Por qué le meten Del plural? ¿Dónde aparece? ¿Dónde? La Biblia está mostrando Que la iglesia es Una Y sigue Otra manera Para santificarla ¿Para qué? Singular Santificarla Una La iglesia es una La característica De la iglesia La primera Es que la iglesia es Una Para santificarla Siga Habiéndola Purificado Habiéndola Una Purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin De presentársela A sí mismo Presentársela Una A sí mismo Aquí viene La foto ¿Cuántas iglesias Tiene Cristo? Aquí viene Una Pácatá Otra vez Una Pácatá Otra vez Una Pácatá Le mando la foto A los hermanos separados Vean Una 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 sola Porque ustedes Tienen tantas Porque cada uno Funda su propia Pero Jesucristo Ya tiene Mi respeto Para todas Las iglesias Pero debo decirle Al mundo Que esas iglesias Tienen dueño El julano Pastor Que la fundó Es su dueño Y los hermanos Separados Que son sinceros Llaman la verdad Pueden Asegurar Si es O no Verdad Que esa iglesia La fundó El pastor Julano Antes No existía Se Se Peleó Con el pastor Central Y se Separó Y fue Y fundó Otra iglesia A su Cursal Pero esa Esa es la de Cristo Si le preguntamos A los protestantes Si aleluya Gloria al Señor Pero la de Cristo Ya fue fundada Hace dos mil Años Esa es la iglesia De Petronilo O de Pánfilo Con la única Cosa Que le pusieron En el nombre En el nombre de iglesia De Cristo Para engañar A los tontos Pero eso no es Esa no es la verdad Y cualquier hermano Separado Que busque la verdad Verá Verá que su iglesia No tiene Más de 500 Años Y si es la de Cristo ¿Dónde estaba Cuando Cristo De Colombia Vino a nuestras tierras? Si es la de Cristo ¿Dónde estaba Hace mil años? Si es la de Cristo ¿Por qué no fundó ¿Por qué no hizo La Biblia? Si es la de Cristo Díguele a su iglesia Como tú eres La iglesia de Cristo Díguele a su pastor Por favor Llévene a ver La tumba De San Marcos Porque usted Es la iglesia De Cristo Pastor Usted debe tener La tumba De San Marcos Que fue Un hombre De los que Escribieron El Evangelio Debe tener La tumba De San Juan Debe tener La tumba De San Pedro Debe tener La tumba De San Pablo Llévene a ver Donde está La tumba De los apóstoles Para yo creer Que usted En la iglesia De Cristo ¿Qué va a decir El pastor? No lo puedo llevar Porque tengo Que pedirle Permiso A la iglesia Católica Porque sólo La iglesia Católica Tiene La prueba El compuente Que tiene Cristo Tiene La tumba De los Apóstoles Que fácil Es decir Yo soy La iglesia De Cristo Yo tengo La iglesia De Cristo Eso es fácil ¿Sabe qué es lo difícil? Comprobarlo Comprobarlo Que algún pastor Me muestre Una iglesia De ellos Que tengan Mil años Un templo Preto a cualquier Pastor del mundo Lo reto Y los hermanos Que están aquí Que me digan En qué parte Del mundo Tienen un templo Que tenga mil años Y yo les puedo Demostrar Muchos Que no solamente Tienen mil años Más de mil años Yo tuve la dicha De ir a Roma Tuve la dicha De ir a Jerusalén Tuve la dicha De conocer El primer templo De los cristianos Cuando salieron De las catacumbas Del año 327 El primer Templo cristiano Que se hizo Y adivine qué Es católico Tuve la oportunidad De ir A la tumba De los apóstoles A la tumba De San Pedro A la tumba De San Marco A la tumba Allá donde San Pablo Yo fui A todas las tumbas Y ningún Evangélico Tenía esas tumbas Para Orgullo Del católico Solo La iglesia De Cristo Tiene eso Para orgullo Del católico Solo La iglesia Católica Hizo la Biblia Es una sola ¿Por qué no le hicieron Los testigos Los pentecostales Los monólogos ¿Por qué no se reunieron Todos los evangélicos Y hicieron la Biblia ¿Por qué no? Me gustaría Que algún día Le picara la curiosidad A los hermanos separados Investigaran Por qué ellos No hicieron la Biblia Porque no son La iglesia de Cristo ¿Y por qué la hizo La iglesia católica? Y si la hizo La iglesia católica Esa que ellos odian ¿Por qué ellos creen Que la Biblia Es palabra de Dios? La iglesia es una Repita ¿Por qué querían? Una iglesia Un poquito más atrás A fin de presentársela A sí mismo Esta es la iglesia La Biblia de Reina Valera ¿Verdad? Y la Reina Valera Dicen Que es ¿Cuántas iglesias? Una iglesia ¿Otra vez? Una iglesia ¿Otra vez? Una iglesia ¿Qué es lo que No entienden ahí? A ver Para yo explicárselo Una iglesia Por eso Nosotros Queridos hermanos Sabemos que la iglesia Es Una San Pablo En primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 8 San Pablo Viene a hablar Que él Era Perseguidor A ver De cuántas iglesias Cuántas iglesias Perseguía Pablo Y el último De todos Como A un Abortivo Me apareció A mí Porque yo Abortivo Me apareció A mí Porque yo Soy el más Pequeño De los apóstoles Que no soy Digno de ser Llamado apóstol Porque perseguí Porque perseguí Vamos a ver Cuántas iglesias Dice Pablo Que tiene Cristo Porque perseguí A la iglesia De Dios ¿Otra vez? Porque perseguí A la iglesia De Dios ¿Otra vez? Porque perseguí A la iglesia De Dios 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 Tiene una sola Iglesia Tiene Una Sola Iglesia Por eso La primera Característica De la iglesia Es que es Una Esa iglesia Es el cuerpo De Cristo Colosenses 1 18 Esa iglesia Es El cuerpo De Cristo De la reina Valera Aunque le quitaron Sabiduría Esa iglesia Es el cuerpo De Cristo Óiganlo Colosenses 1 18 Y él Es la cabeza Cristo Es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia ¿Cuántos cuerpos Tiene usted? A ver Si Cristo Es la cabeza ¿Otra vez? Y él Es la cabeza Cristo Es la cabeza Del cuerpo Del cuerpo ¿Cuántos cuerpos? Uno ¿Y ese cuerpo Que es? Que es la iglesia ¿De qué manera Está diciendo Que la iglesia Es una? Fácil Para el que Que tenga Inteligencia El que tenga El coco Lo ponga a usar Lo trabaje Si Cristo Es la cabeza Y la iglesia Es Su cuerpo No dice La iglesia Es Sus cuerpos O Cristo Es la cabeza De todas Las iglesias Y cada una Es su cuerpo Porque Cristo Tiene muchos cuerpos No No hermano Separado No Y no es por Maldad Y no es por Ofenderte Y no es por Insultarte Es para que Conozca La verdad Revelada En la sagrada Escritura Que a usted Nunca se la dieron A conocer Pero dice La biblia Que Cristo Es la cabeza De Cuantas iglesias Vamos a ver otra vez Y el Cuantas iglesias Vamos a ver otra vez Y el Es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia Varias iglesias No Iglesias No La iglesia Y como sabemos Que es una Porque dice La Y como sabemos Que es una Porque dice Que es el cuerpo Usted se imagina Cristo Cabeza Con varios Imagina a Cristo Cabeza Con varios Cuerpos Teológicamente Bíblicamente No hay opción Para pensar En muchas iglesias No hay opción Muchas iglesias De Cristo Porque sabemos Que hay muchas iglesias Pero de Cristo Que es la cabeza De la iglesia No Está la iglesia De Petronilo Está la iglesia De Doña Pánfila Y está la iglesia De Cristo Pero que Don Petronilo Y Doña Pánfila Tenga los pantalones En el puesto Y no diga Mentira No diga Que esa es la iglesia De Cristo Diga Esa es la iglesia Mija Punto Dijo uno Por allá Es que la iglesia Mija Es la de Cristo La iglesia Es la de Cristo Si Y hace cuanto Fue fundada Hace 50 años Y como sé yo Que la iglesia Suya Es la de Cristo Porque la iglesia Mía Sabe como se llama Iglesia Cristiana Iglesia Cristiana Betel Y por eso Es la iglesia De Cristo Claro Iglesia Cristiana Ahí está Si tiene el nombre De Cristiana Es la iglesia De Cristo Y sabe Hace cuanto vino Cristo Hace 2000 años Y usted Ve que la suya Hace 50 años Como es la de Cristo Se parece A doña Pánfila Doña Pánfila Quedó embarazada Y su marido Había muerto Hace 20 años Y la vecina Con la curiosidad De quien sería hijo Y le daba pena Preguntarle Pero cuando parió Fue Le llevó una gallinita Para que hiciera un caldito Le llevó una galletica Y le dice Doña Pánfila Una preguntita Yo veo Que usted Pues salió embarazada Y yo me pregunto ¿Y de quien será hijo? Y doña Pánfila Muy seria Le dice Pues de mi difunto marido Doña Pánfila Pero si su marido Murió Hace 20 años ¿Y usted recuerda Cómo se llamaba Mi difunto marido? Claro que sí Se llamaba Luis ¿Y usted sabe Cómo se llama Esta linda bebé? No Se llama Luisa ¿De qué sí es hija De mi difunto marido? A Petronilo Le patina el coco Le patina el coco Le patina el coco Es que está La iglesia de Cristo Porque se llama La iglesia cristiana Y sabe que Cristo Se llamaba Como es la Cristo Y está la iglesia cristiana Está la de Cristo ¿Y hace cuánto vino Cristo Y fundó la iglesia? Hace dos mil años Y la suya ¿Y la suya cuánto hace Que nació? Hace 50 años Pero es la de Cristo Que se llama cristiana A Petronilo Le patina el coco Le patina el coco Le patina el coco Así engañan a los tontos Así De esa manera Y dicen que no dicen mentiras Que le enseñan la verdad ¿Cuál verdad? ¿La verdadera? ¿O su propia verdad? A ver Entonces la Biblia Está mostrando Que la iglesia es Una Es el cuerpo De Cristo Y es Uno Por eso San Pablo Va a decir en Efesios Capítulo 4 Versículo 4 Ya saben ¿Cuál es el cuerpo De Cristo? ¿Cuál es el cuerpo De Cristo? La iglesia Gracias por allá Lo escuché Muy bien La iglesia Es el cuerpo de Cristo Ahora vamos a ver ¿Cuántos cuerpos Debe tener Cristo? Según San Pablo ¿Cuántos cuerpos? Con Doña Lupa ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuántas iglesias? La iglesia es el cuerpo Vamos a ver ¿Cuántos cuerpos? Un cuerpo ¿Otra vez? Un cuerpo De la Reina Valera Efesios 4 Otra vez Un cuerpo ¿Qué es el cuerpo De Cristo? La iglesia ¿Y cuánto debe dar? Un cuerpo Un cuerpo ¿Qué es lo que entienden? ¿Qué es lo que no entienden De aquí? Los protestantes ¿A dónde dice Muchos cuerpos? La iglesia es Una Cuando dice San Pablo En Primera de Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 Lo dice de otra manera La iglesia es Una Primera de Timoteo 3.15 Para que si tardo Sepas Cómo debes Conducirte En la casa De Dios Que es la iglesia Del Dios viviente ¿Cuántas iglesias? ¿Otra vez? Para que si tardo Sepas Cómo debes Conducirte En la casa De Dios Que es la iglesia Del Dios viviente La iglesia Una Del Dios viviente El Dios viviente Tiene una Sola Iglesia La iglesia Del Dios viviente Muchas citas Tenemos Cuando Jesucristo Habla De la Iglesia En su palabra La representa De muchas Maneras La esposa Una El cuerpo Uno Lo dice claro Mi iglesia Dice Una Iglesia Pablo dice La casa De Dios Que es la Iglesia Que es lo que No logran Entender Cuando Lucas San Lucas Capítulo 5 Del versículo 1 en adelante Cuando Viene A representar La iglesia ¿Cómo la Representa? Como Una Barca Donde Jesús Se monta En esa Barca Y Pedro Va a conducir Esa Barca Óyalo 5 1 Aconteció Que estando Jesús Junto Al lago De Nezaret El gentío Se agolpaba Sobre él Para oír La palabra De Dios Toda la gente Quiere oír La palabra De Jesucristo Y ¿Qué hace Jesucristo Para Aprender A toda esa Gente Vamos a ver Dónde Se monta Y vio Dos Barcas Cuántas Barca Vio Dos Representa A la religión Judía Que era Antes de venir Cristo Dos Representa La iglesia De Cristo ¿Por qué? Porque usted va a ver Que Cristo No se montó En aquella Si no se montó En esta Podía montarse En la otra Pero se montó En la de Pedro Oiga Y vio Dos Barcas Que estaban Cerca De la orilla Del lago Y los Pescadores Habiendo Descendido De ella Lavaban Sus redes Y entrando En una De aquellas Barcas ¿En cuántas Barcas? En una De aquellas Barcas ¿En cuántas Barcas Se montó Cristo? En una De aquellas Barcas La iglesia Está Representada Por una Barca Y Cristo Se montó En una Barca ¿Y quién Estaba manejando Esa barca? La cual Era de Simón Y si los Protestantes Se montan En la otra Donde no está Simón Se fueron Mar adentro Sin Cristo Nosotros Los católicos Nos montamos La barca De Pedro Porque Esa La va Mocando Pedro Pero ahí Está Cristo Lo Acompaña Y verá Ustedes Que al final Jesús Le va a decir Tira las redes Y cuando Tira las redes Usted verá Que Jesucristo Va a decir Ahora Será Pescador De hombre En otra Barca Que se llama La Iglesia Y va a pescar Hombre Le rogó Que la apartase De tierra Un poco Y sentándose Enseñaba Desde la barca A la multitud Desde la barca Que representa La iglesia Cristo enseña A la multitud Desde la barca Siga Cuando terminó De hablar Dijo a Simón Boga Amar Adentro Y echad Vuestras redes Para pescar Ahora Jesús Quiere pescar ¿Desde dónde? Desde la barca ¿Cuál barca? ¿Dónde está Martín Lutero? ¿Dónde está Carlos Parán? ¿Dónde está José Mild? ¿Dónde está Petronilo? ¿Dónde está Doña Pánfila? No En la barca ¿Dónde está Pedro? Respondiendo Simón Le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado Trabajando Y nada Hemos pescado Más En tu palabra Echaré La red Y habiéndolo Hecho Encerraron Gran cantidad De peces Y su red Se rompía Gran cantidad Desde la barca De Pedro Porque ahí está Cristo Cristo Pesca Gran cantidad De gente Desde la barca De Pedro Ahorita lo compro Y esto lo tiene listo Con Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 Versículo 41 Y después pasamos Al 47 Para que vean Cómo Cristo Desde esa barca Dónde está Pedro Desde esa barca Pesca Gran cantidad De gente Dale Entonces Hicieron señas A los niños Que estaban En la otra barca Hicieron señas A los judíos Vénganse Conviértanse Y comenzaron A convertir A los judíos Y a los paganos A convertir A los que estaban En la otra Barca Que es el trabajo Que ustedes Tenemos que hacer Y por eso Le predico A los hermanos Separados Que están En la otra Vénganse Vénganse A la barca De Pedro Ahí está Cristo Dale Entonces Hicieron señas A los compañeros Que estaban En la otra barca Para que viniesen A ayudarle Y vinieron Y vinieron Se están convirtiendo Muchos protestantes Sigan Y llenaron Ambas vacas De tal manera Que se hundían Viendo esto Simón Pedro Cayó De rodillas Ante Jesús Diciendo Apártate de mí Señor Porque soy Hombre pecador Esa barca En la iglesia Y la dirige Un hombre Que es Pedro Y es un hombre Pecador Que los protestantes Dicen Es que el Papa Es un pecador Ahí está escrito Que sí Pero Cristo Se montó En su barca Porque Por la pesca Que había hecho El temor Se había apoderado De él Y de todos Los que estaban Con él Y así mismo De Jacobo Y Juan Hijo de Zebedeo Que eran compañeros De Simón Pero Jesús Dijo a Simón No temas Desde ahora No temas Desde ahora Miren Que Pedro Desde ahora Va a pescar Desde la iglesia A los hombres Desde ahora No temas Desde ahora Serás pescador De hombres Serás Pescador De hombres Serás Pescador De hombres Si no estamos En la barca De Pedro No podemos No podemos Pescar Hombres Para Cristo Podemos Pescar Hombres Para el pastor Plano Para que le den el diezmo Pero no para Cristo Porque Cristo Pone a Pedro En su barca En su barca Para ser pescador De hombres Y miren Cómo se cumple Que Cristo Comienza A pescar Hombres En Pedro En la barca Que es la Iglesia Óigalo Óigalo Hechos Dos Cuarenta y uno Óigalo Y con la ayuda Doña Lupa Así Que los que recibieron Su palabra Fueron bautizados La palabra de Pedro Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Y se añadieron Aquel día Mire Lo que se cumple Jesús Lo haré Pescador De hombres Se añadieron Aquel día Como tres mil Personas Cómo Como tres mil Personas Se está cumpliendo Pedro Se convirtió En pescador De hombres Pero a ver Entonces Que era la barca Versículo Cuarenta y siete Donde Jesucristo Comienza A pescar Hombres A través De Pedro En la barca De Pedro Que es la Iglesia Óigalo Alabando A Dios Y teniendo Favor Con todo el pueblo Y el Señor Añadía Cada día A la iglesia Aquí está la barca El Señor Añadía Otra vez Y el Señor Añadía Cada día A la iglesia A la iglesia Una Los que habían De ser salvos Los haré Los que habían De ser salvos Salvos El Señor El Señor va Añadiendo A la iglesia Donde está Pedro Dijiendo Esa barca Donde Jesús Le dice Lo haré Pescador De hombre Hombre Y esa barca La iglesia Jesucristo Lo presenta De muchas Maneras Habrá un solo Rebaño Bajo un solo La iglesia Es un Rebaño Un rebaño De Cristo Por eso A Pedro Le dice En Juan 21 15 Apacienta Mis Apacienta Mis Entonces Aquí está Hablando De un solo Rebaño Y habrá Un solo Rebaño Bajo un solo Pastor La iglesia Es Una Le he mostrado Con la Biblia Que la iglesia Es Una Ahora Seguimos No solamente Es una Segunda Característica De la iglesia La iglesia Es Santa Y La Biblia Presenta Que la iglesia De Cristo Es Santa Pero no solamente Es Santa Es La iglesia Produce Santos Esa iglesia Tiene Santos Ya saben Que los hermanos Separados Allá donde están En su casa Dice Señor Cura Y Dónde me va a mostrar Usted En la Biblia En la Biblia No existe Yo me he leído La Biblia Al derecho Y al revés Y ahí no existe Donde Donde la iglesia Sea Santa Donde se puedan Nombrar Santo La única Iglesia Que tiene Santo Es la de Cristo Es Santa Los protestantes No creen en eso Y la religión Dice Y donde aparece En la Biblia Que podemos Llamar Santo Y nombrar Santo Eso no aparece En la Biblia Les voy a mostrar Que si La iglesia De Cristo Es Santa Y porque es Santa A sus Miembros Los va Santificando En primer lugar Van a ver Que la iglesia No solamente es Una Sino que además Es Santa Efesios 5 25 Es una Y además Es Santa Y que sepan Los protestantes Porque la iglesia Es Santa Ojo Es Santa Porque no haya Pecado No Es Santa Porque el Señor La Santifica Toma cuidado Efesios 5 25 Maridos Amad A vuestras Mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A su mismo Por ella Para santificarla ¿Para qué? Para santificarla ¿Para qué? Para santificarla Eh Para Santificarla Silla Habiéndola Habiéndola purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin De presentársela A sí mismo Una iglesia Gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni cosa Semejante Entonces Jesús Quiere una iglesia Santa ¿Y por qué La iglesia De Jesucristo Es Santa? No Porque no tenga Pecado Porque Él La Santifica Y qué quiere decir Que la santifica Que está llena De pecadores Y si no tuviera Llena De pecadores ¿Cómo la santifica? Él La santifica Entonces La iglesia Es Santa Por eso Ustedes van a ver Que San Pablo Viene a hablar Que precisamente En Efesios Vamos a leerlo En el capítulo 3 Versículo Le damoslo Del versículo 8 Para que ustedes Se den cuenta Que San Pablo Viene a hablar Una iglesia De Hay Santos Si quieren Leer Desde el 6 Marta Desde el 3 6 En adelante Una iglesia Donde Hay Santos Que los Tienen Coheredeos Y miembros Del mismo Cuerpo Y con Partícipes De la promesa En Cristo Jesús Por medio Del Evangelio Del cual Yo he hecho Ministro Por el don De la gracia De Dios Que me ha sido Dado Según La operación De su poder A mí Escuche Escuche A mí A mí Que soy menos Que el más Pequeño De todos Los santos A mí A mí Que soy menos Que el más Pequeño De todos Los santos En la iglesia Que dice Pablo Que hay Otra vez A mí Que soy menos Que el más Pequeño De todos Los santos En la iglesia De Cristo Hay Santos Y dice Pablo A mí Que soy menos Que el más Pequeño De todos Los santos Siga Me fue Dada Esta gracia De anunciar Entre los gentiles El evangelio De las Inescrutable Riquezas De Cristo Y de aclarar A todos Cual sea La dispensación Del misterio Escondido De los siglos En Dios Que creó Todas las cosas Para que La multiforme Sabiduría De Dios Sea ahora Dada a conocer Por medio De la iglesia Aquí habla De la iglesia Y en esa iglesia Hay Santos Y por eso Pablo Efesios capítulo Uno Versículo Uno En adelante Va a hablarle A los Santos Vamos a ver Pablo Apóstol De Cristo Por la voluntad De Dios A los santos Y fieles En Cristo Jesús ¿A los qué? A los santos Y fieles En Cristo Jesús Observen Pablo Viene a decir Que en la iglesia Hay Santo Otra vez el saludo Desde el uno Paren la oreja Pongan la lupa Y háganle Zoom Para que vean Que en la iglesia De Cristo Si hay santo Dale Pablo Pablo Apóstol De Jesucristo Apóstol De Jesucristo Por la voluntad Por la voluntad De Dios A los santos Y fieles En Cristo Jesús A los santos ¿Y quiénes son los santos? Los fieles En Cristo Jesús A los fieles En Cristo Jesús San Pablo Santos Sigue leyendo Que están en Éfeso Gracias a vosotros De Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda la bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Según Nos escogió En Él Antes De la fundación Del mundo Para que Fuésemos Santos Para que Para que Fuésemos Santos Para que Para que Fuésemos Santos En la iglesia Para que Nos escogió Dios Un poquito más Atrás Según Que nos escogió Para que Se escogió En Él Antes De la fundación Del mundo Nos escogió En Cristo Antes De la fundación Del mundo Él es la cabeza Nosotros somos Su cuerpo Nos escogió Para que Para que Fuésemos Santos En la iglesia De Cristo Tenemos Una vocación Una llamada Para que Nos llamó Dios Para que Fuésemos Santos Santos Entonces La iglesia De Cristo Tiene Y estoy Leyendo De la reina Aunque Le quitaron La iglesia Es santa Y dice Pablo Esa es La llamada Que Dios Nos ha hecho La agencia Que Dios Nos dio Desde antes Desde antes De la creación Del mundo Y lo curioso Es que Pablo Siempre que habla De esto De la santidad Viene a hablar Luego De la iglesia Versículo 22 Para que vea Y sometió San Pablo Es claro La iglesia De Cristo Es una iglesia Santa Es característica Por eso San Pedro Primero de Pedro Capítulo 1 Versículo 16 Por eso San Pedro Dice Que tenemos Si quieren lo ve Desde el 14 Para que se den cuenta Que Pedro También nos dice Que estamos En una iglesia Que es Santa Y porque es Santa Vamos a ver 1 14 1 14 Como hijos Obedientes Nos conforméis A los deseos Que antes tenías Estando En vuestra Ignorancia Sino Como aquel Que os llamó Es santo Aquel Que os llamó Es santo Dicen los protestantes Solo Dios Es santo La Biblia Dice Si Pero Él Funda una iglesia Y la Santifica Y para que estoy En la iglesia Para que Cristo Me Santifique Su sangre Me limpia Me purifica Me santifica Otra vez Marta Lo último Como aquel Que os llamó Es santo Ahí estamos De acuerdo Con los protestantes Dios Es santo Donde está La diferencia Que dicen Solo Dios Es santo El católico Dice No Solo Dios No Los fieles Dentro De la iglesia De Cristo También Son santos No porque No tengan Pecado Sino porque Dios Nos santifica Eso no viene De nosotros Eso viene De Dios Otra vez Marta Y sigue Como aquel Que os llamó Es santo Ahí estamos De acuerdo Los católicos Y los protestantes Donde Viene la diferencia En lo que sigue Sed También Vosotros Santos Como Sed También Vosotros Santos Como Sed También Vosotros Santos Y los protestantes Dicen Eso es mentira No pueden existir Santos El único Santo Es Dios Repito Sed También Vosotros Santos Miren como se le tapa la boca A los protestantes Sed También Vosotros Santos De la reina Valera Para ponerle En jaque mate Para que no puedan agarrar Para ningún lado Sed También Vosotros Santos Sigan Sed También Vosotros Santos En toda Vuestra Manera De vivir Porque Escrito Está Porque Escrito Está Ser Santos Si podemos Ser Santos Si hay Santos En la iglesia ¿Por qué? Porque Yo Soy Santo No Dice Ser Santo Porque No Tienen Pecado Dice Sean Santos Porque Yo Soy Santo Nosotros De Propio No Tenemos La Santidad Es Un Don Es Un Regalo Y Ahora Vean Ustedes Que Pablo Cuando Se Dirige A Los Filipenses Capítulo Uno Versículo Uno En Pablo Habla A Los Santos Pero Habla A Los Santos De Una Iglesia Y Vamos a Tomar La Foto Para Ver Si La Iglesia Católica Es Santa Porque Su Fundador Es Santo Porque Él La Santifica Donde Aparece En La Biblia Que La Iglesia De Cristo Es Santa Foto 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 Le voy A Tomar Para Que Los Protestantes La Miren Con La Lupa Y Observen Si La Iglesia De Cristo Es Santa O No Aquí viene Filipenses Uno Uno Pablo Y Timoteo Pablo Y Timoteo Siervo De Jesucristo Siervo De Jesucristo A Todos Los Santos A ¿Quién? A Todos Los Santos Pablo Escribió Una Carta Ficticia Porque Santos No Hay Escribió Una Carta Ficticia A Todos Los Santos Pablo Vivía En La Luna ¿Ven que Pablo No era Protestante? Pablo Si Creía En Los Santos Pablo Era Católico Creía En Los Santos ¿Y A Quien Le Escribía Pablo? A Los Santos ¿Los Protestantes Tienen Santos? No Era Para Ellos Era Para La Iglesia Que Tiene Santos Pero Aquí Viene La Foto Esa Iglesia Que Tiene Santos Esa Iglesia Pablo Nos Retrata Quienes Eran Los Que La Gobernaban De La Reina Valera Aunque Le Pablo Pablo Timoteo Siervos De Cristo A Todos Los Santos En Cristo En Jesús Ahí Viene La Foto En Cristo Jesús Que Están En Filipo Que Están En Filipo Respiren Profundo Para Tomar La Foto Vamos A Ver Quienes Dirigían Esa Iglesia De Cristo Donde Están Los Santos Con Los Obispos Y Diáconos ¿Qué Había En Esa Iglesia De Santos Obispo Y Diáconos Era Una Iglesia Donde Hay Santos Pero Está Dirigida Por Los Obispos Y También Hay Cam La Le Trae La Lupa Y Que Los Protestantes Me Digan Que Esa Esa Mentira Se Lo Leo Con La Reina Valera Y Si Le Digo El Gato El Blanco Es Porque Tengo Los Pelos Del Gato En La Mano Y Eso Se Llama Jaque Mate No Me Pueden Decir Ese Cura Está Diciendo Mentiras Porque La Prueba Me Remito Y El Católico Tiene Que Saber Que Lo Que Le Enseñan En La Santa Madre Iglesia Es Verdad Solo Que Ustedes Son Unos Perezosos Bueno Ustedes No No Leen La Biblia Y No Quieren Leer La Biblia Y Los Protestantes Ven La Ignorancia De Los Católicos Y Vienen Y Se Aprenden Dos Capitulos De Versículos De La Biblia Y Se Lo Escupe En La Cara Y Se Lo Restregan En La Cara Ya Basta Católicos Ya Basta La Biblia Dice Que Si La Iglesia De Cristo Y Pablo Dice Esa Iglesia Santa Está Dirigida Por Obispos Y Por Diáconos Hay Santos Protestantes Dicen Ni Hay Santo Ni Obispo Ni Diáconos Solo El Pastor La Biblia Dice Otra Cosa La Biblia Dice Otra Cosa Ahora Si Ustedes Ven Cuando Perseguían Allá A La Iglesia La Gran Prostituta La Perseguía A La Iglesia Cuando Apocalipsis Habla Apocalipsis 17 Versículo 5 Habla De La Gran Babilonia De La Gran Prostituta Que Perseguía A La Iglesia De Cristo Vamos A ver Cómo Llamas San Juan A Los Miembros De Esa Iglesia Que Eran Asesinados Por La Gran Prostituta Que Los Protestantes Dicen La Gran Prostituta La Iglesia Católica Y La Y La Estaba Perseguía Eran Nosotros Los Cristianos Vamos a ver Que dice San Juan San Juan Habla Que La Iglesia Que Estaba Siendo Perseguida Esa Que La Gran Prostituta Perseguía Tenía Como Característica Que Sus Miembros Eran Santos Y Creían En Los Santos Pruebas Tengo De Reina Valera Aunque Le Quitaron Sabiduría Vamos Y En Su Frente Un Nombre Escrito Un Misterio Babilonia La Grande Esa 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 Se Fue El Audio No Se Le Fue El Volumen Si A Ver Ya Me Estoy Desgastando La Voz Y Todavía Me Queda Varios Años Por Predicar A ver Otra Vez Babilonia La Grande La Madre De Las Rameras Y Las Abominaciones De La Tierra Y Con La Ayuda De Doña Lupa Vamos A ver A Quien Perseguía La Gran Babilonia La Gran Ramera La Gran Prostituta Vamos A ver Si Perseguía A Los Protestantes Ya Sabemos Que Los Protestantes No Tienen Santo Que Me De El Nombre De Un Santo Protestante Nombre De Uno Que Cuento Yo No Tienen Eso Pero La Biblia Si Habla De Santos Escuche Vía 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 La Mujer Ebria De La Sangre Y Con La Ayuda De Doña Lupa No Eran Protestantes Eran De La Iglesia Católica Porque La Biblia Los Llamas Santos Y Ellos No Creen En Eso Escuche Vía La Mujer Ebria De La Sangre De Los Santos De Sangre De De Los Santos De De Los Santos De Los Protestantes No Ellos No Tienen Santos Ni Creen En Los Santos La Iglesia De Jesucristo Es Santa Y Sus Miembros Están Llamados A Ser Santos Y Pablo Dice A Los Santos Que Están En Filipo Y Están Siendo Gobernados Por Los Obispos Y Los Diáconos Por Eso Usted Verá Que La Iglesia Es Una Y Es Santa Pero Es Que La Iglesia Católica Hay Mucho Pecado Eso Si Es Verdad Pero Ustedes Pueden Ver Que Jesucristo Mismo En Mateo Capítulo Nueve Versículo Diez En Adelante Viene A Decir Que Él No Ha Venido Por Los Protestantes Que No Tienen Pecado Que Él Vino Por Los Católicos Que Son Una Parranda De Pecadores Y Que Aquel Que No Tenga Pecado No Necesita De Cristo Y La Iglesia De Cristo Es Santa Porque Él La Limpia La Purifica La Lava La Santifica Óiganlo Nueve Diez Mateo Nueve Diez Y Aconteció Que Y Aconteció Que Estando Él Sentado En La Mesa En La Casa He Aquí Que Muchos Publicanos Y Pecadores Aquí Aparecen Los Católicos Como Llaman Los Protestantes A Los Católicos Publicanos Y Pecadores Pues Aparecieron Los Católicos Publicanos Y Pecadores Que Habían Venido Se Sentaron Justamente Juntamente A la Mesa Con Jesús Y Sus Discípulos Jesucristo Se Sienta A la Mesa Con Publicanos Y Pecadores Porque Él Viene A Purificar A Limpiar A Salvar A Santificar Por eso La Iglesia Es Santa Porque Su Fundador Es Santo Porque El Que Es Santo La Santifica Oiganlo Cuando Vieron Esto Los Fariseos Entró En juego Otro Grupo Que Se Llaman Los Fariseos Los Fariseos Son Los Que Dicen Que Ellos No Tienen Pecado Y Y Me Refiero A Los Protestantes Si Hay Algo Que Se Parezca Es Mera Casualidad Los Fariseos Dijeron A Los Disípulos Dijeron A Los Disípulos Como Hacen Los Protestantes Porque Come Vuestro Maestro Con Los Publicanos Y Pecadores Porque En la Iglesia Católica Hay Publicanos Y Pecadores Ahí No Está Cristo Ahí No Puede Estar Como Se Le Ocurre A Cristo Estar Con Publicanos Y Pecadores Esa No Es La Iglesia De Cristo La Iglesia De Cristo La Iglesia De Cristo Es La De Nosotros Donde No Hay Pecado Pero Jesucristo Está Bien Sentado En Medio De Publicanos Y Pecadores Esto No Le Entra En La Cabeza A Los Protestantes La Palabra De Dios No Es La Que Está En Su Mente Y En Su Corazón Ellos Repiten Lo Que Su Pastor Les Dice Escuchen Lo Que Al O O Esto Jesús Les Dijo Al O O O Esto Jesús Les Dijo Los Sanos No Tienen Necesidad De Médico Los Protestantes No Necesitan A Dios Ya No Tienen Pecado Los Sanos No Necesitan De Médicos Quienes Son Los Que Necesitan A Cristo Como Médicos Que Nos Limpie Nos Libere Nos Purifique Nos Santifique Sino Los Enfermos Nosotros Los Católicos Enfermos Solo Nosotros Los Católicos Enfermos Necesitamos El Médico El Protestante No Ellos Ya Están Salvos Siga Ir Pues Y Aprender Esto Hay Que Aprender Otra Vez Ir Pues Y Aprender Primero Católicos Oigan Lo Que Dice La Biblia Ir Pues Y Aprender Ahora Protestante Oigan Lo Dice La Biblia Ir Pues Y Aprender Todos Tenemos Que Aprender Lo Que Tenemos Que Aprender Lo Que Significa Misericordia Quiero Y No Sacrificio Ahí Viene Ahí Viene Escuchen Lo Viene Con La Ayuda De Lupita Porque No He Venido A Llamar A Justos Porque No He Venido A Llamar A Justos Porque No He Venido A Llamar A Justos A Quien Vino A Llamar Sino A Pecadores A Quien Vino A Llamar Sino A Pecadores A Quien Vino A Llamar Sino A Pecadores Sino A Pecadores Yo no vine Por lo justo Yo vine Por los Pecadores Entonces La iglesia Es una iglesia Que Está Llena De Pecadores Se Acuerda Que Dijo Pedro Apártate De Mi Señor Porque Soy Un Pecador Pero Esa es la iglesia De Cristo Y Él Él Ha Venido A Estar Con Los Pecadores Por eso En Lucas Capítulo 15 Versículo 32 Él Lo dice Muy Claro En Lo del Hijo Pródigo Él Dice Estas Palabras Óiganlo Más Era Necesario Hacer Fiesta Y Regocijarnos Porque Este Tu Hermano Era Muerto Era Muerto Por el Pecado Y Ha Revivido Jesús Nos Revive Se Había Perdido Estamos Perdidos A causa Del Pecado Y Es Hallado Y Jesús Nos Ha Hallado Nos Ha Encontrado Nos Ha Salvado Por eso La iglesia Es Santa Porque Jesucristo Nos Encontró Muertos Y Nos Devolvió Nos Encontró Perdidos Y Nos Halló Nos Liberó Y Por eso En el Versículo Capítulo 15 Versículo 11 El 7 El 7 Dice Os Digo Os Digo Así Habrá Más Gozo En El Cielo Habrá Más Gozo En El Cielo Por Un Pecador Por Un Católico Otra Vez Por Un Pecador Por Un Católico Quienes Son Los Vectores Los Católicos Quienes Son Los Borrachos Los Católicos Quienes Son Los Ladrones Los Católicos Quienes Son Los Adúlteros Los Católicos Quienes Son Los Fornicarios Los Católicos Quienes Son Los Mentirosos Los Católicos Quienes Son Los Que Bailan Pegado Los Católicos O No Bueno Dice Jesús Habrá Más Alegría En El Cielo Por Un Pecador Pero No Dice Solamente Así Por Un Pecador Aquí Viene El Sacramento De La Confesión Ale Por Por Pecador Que Se Arrepiente Que Se Arrepiente Ahí Es Donde Viene La Purificación Ahí Donde Viene La Santificación Ahí Donde Dice Él La Santifica Hay Más Alegría Por Un Católico Que Se Arrepiente Y Se Confiesa Vamos A Ver Que Por 99 Que Por 99 Protestante ¿Saben por qué Protestante? Escuchen ¿Por qué? Que Por 99 Protestante Que No Necesitan De Arrepentimiento No Necesitan De Confesarse No Necesitan De Arrepentimiento Porque Los Protestantes No Se Confiesan Porque No Tienen Pecado ¿Para Que Se Van Arrepentir? Pero Dice La Biblia Hay Más Alegría En El Cielo Por Un Pecador Que Se Arrepiente Que Por 99 Justos Que No Necesitan De Arrepentirse Es Una Iglesia Santa Repito No Porque No Haya Pecado Sino Porque En Esa Iglesia Jesucristo Perdona Los Pecados A Través De Quien De Los Sacerdos Mire Como La Limpia Mire Como La Purifica Juan 20 21 Como La Limpia Para Que Sea Santa Como La Purifica Para Que Sea Santa Vamos A Ver Juan 20 21 Como La Limpia Entonces Jesús Les dijo Otra Vez Paz A Vosotros Como Me Envió El Padre Así También Yo Os Envío Está Enviando A Hombres O No Los Está Enviando Solamente Quiero Que Ustedes Observen A La Luz De La Lupa Jesucristo Mandó A Hombres Pecadores O No Lo Mandó Repita Entonces Jesús Les dijo Otra Vez A Hombres A Los Apóstoles Les Dijo Otra Vez Paz A Vosotros Paz A Vosotros Ahora Pongan La Lupa Y Observen Que La Mentira De Los Protestantes Que Enseña Que Jesucristo No Mandó A Hombres Pecadores A Perdonar Pecados Se Va Para El Suelo Observen Ahí viene Como Me Envió El Padre Como Me Envió El Verbo Enviar Como Me Envió El Padre Miren A ver Jesucristo Envió A Hombres Pecadores Así También Yo Los Envío Si Envió A Hombres Pecadores Solo Necesitamos Ver A Que Los Envió Pero Aquí Tenemos La Lupa A Que Los Envió Porque Él Los Santifica Él Perdona Él Limpia Vamos A ver A Que Los Envió Ya Descubrimos Que Jesucristo Envió A Hombres Como Ustedes Y Yo A Hombres Pecadores Como Pedro Apártate De Mi Señor Que Soy Un Pecador Y Jesús Le Dijo Así Como El Padre Me Envió Y Yo Los Envió A Ustedes A Ver A Que Los Envió Versículo 23 A Quienes Remiten Los Pecados Saben Que Significa Remitier Los Pecados Perdonar Los Pecados A Quienes Ustedes Perdonen Los Pecados A Que Los Envió Repítalo A Quienes Remitieres Los Pecados Lo Mandó A Perdonar Pecados A Quienes Remitieres Los Pecados Les Han Remitido Aquí Viene La Santidad Les Son Perdonados Ahí Cristo Nos Santifica Nos Limpia Del Pecado Nos Devuelve La Gracia Santificante Como A Través De Hombres Pecadores Que Él Envió Pero Yo no estoy De acuerdo Pues Cuando Usted Sea Dios Lo Hace De Otra Manera Pero Ahorita Si Usted Cree Que Cristo Es El Señor Camino Verdad Y Vida Haga Lo Que Él Manda Y Punto Porque Lucas 6 46 Dice Porque Me Laman Señor Señor Y No Hace Lo Que Yo Les Mando Y Que Mandó A Quienes Perdonen Los Pecados Le Quedarán Perdonados Y A Los Protestantes Que No Se Quieran Confesar Que Les Pasará Oiga Y Y Quienes Se Los Retuvieren A Quienes No Se Lo Perdone Se Los Retuvieren Les Son Retenidos A Los Protestantes Le Quedan Retenidos Sus Pecados Hasta Que Se Confiesen Porque La Palabra Dios Puede Faltar Como El Padre Me Envió Yo Les Envío No Importa Que Ustedes Sean Pecadores A Quien Usted Perdone Los Pecados Le Quedarán Perdonados Pero Aquellos Protestantes Que No Se Quieran Confesar Le Quedarán Sin Perdonar Por eso Entre los Protestantes No Hay Santos Porque Cristo Nos Santifica A Través Del Perdón De Los Pecados Que Dio A Hombres Para Limpiar De Los Pecados La Iglesia Es Una Y Es Santa La Iglesia Es Católica O Vamos A ver Que Diga Decir El Cura A ver Si Encuentra La Palabra Católica Porque Yo Me He Leído La Biblia Y No Me He Encontrado La Biblia Donde Dice Que La Iglesia De Cristo Es Católica Llegué A una Parte Y Había Un Protestante Y Tenían Que Entrar Allí A La Era Una Urbanización Y El Que Estaba En la Puerta Era Protestante Cuando yo Llego Me dice ¿Para dónde Va? Para tal Casa Y ¿Usted Qué Es Esa Familia Nada Y Entonces ¿Por qué Va Para Allá? Porque Yo Sacerdote Y Voy A Visitarlo Porque Me Mandaron A Llamar Ah Sacerdote ¿Dónde Aparece En la Biblia La Palabra Católica? Le Dije ¿Alguna Vez Usted Le han Hecho Una Pregunta Que Yo Le voy A Hacer ¿Cuál? Usted ¿Qué Opina? ¿Será Que Dios Es Católico? No Lo Pensó Dos Ves Dijo No Dios No Es Católico Le Dije ¿Alguna Vez Ha Estudiado Lo Que Significa La Palabra Católico? Dijo Ah Si Católico Significa Universal Le Dije Dios Es Católico Me Dijo Siga 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 No Tengo Tiempo Para Hablar Que Sepan Los Protestantes Del Mundo Entero Que Dios Es Católico Y Si No Sabe Lo Que Significa Católico Instruyese Busque El Diccionario A ver Que Significa Católico Porque Dios Si Es Católico Y Su Iglesia Tiene Que Ser Católica Y Por Qué Porque Cuando Cristo Fundó La Iglesia La Mandó A Una Misión Específica Voy A Leerle Algunas Citas Marcos 16 15 Cuando Jesucristo Manda La Iglesia A Esa Iglesia Le Da Una Misión Y Ustedes Van A Ver Si Esa Misión Es Católica O No Es Católica Y Podrá Ver El Mundo Entero Porque La Iglesia De Cristo Es Católica O Sea Universal Porque El Deseo De Su Fundador Es Que Su Iglesia Sea Católica Con La Ayuda De Doña Lupa Y Les Dijo Ir Por Todo El Mundo Que Significa Católica Universal ¿Cuál Es La Intención De Cristo Y Cuál Es El Mandato Que Le Da A Su Iglesia Otra Vez Miren Que Es Un Mandato Católico Y Por Todo El Mundo Protestante Que Me Escuchan Oigan El Mandato De Cristo Y Por Todo El Mundo Jesucristo Lo Manda Ser Católicos Y Por Todo El Mundo Pero Yo No Encuentro La Palabra Católico Pero Sabe Lo Que Significa Católico Universal Pregunto Jesucristo Mandó A Su Iglesia Por Todo El Mundo Si Entonces Jesucristo Quiere Que Su Iglesia Sea Católica Solamente Un Católica Dice Jesucristo No Fundó Ninguna Iglesia Católica Pues Si Fundó Una Iglesia Católica Y La Mandó Ir Por Todo El Mundo Que Es lo Que No Entiende De Eso Ir Por Todo El Mundo Otra Vez Ir Por Todo El Mundo Y Predicar El Evangelio A Toda Criatura Y Predicar El Evangelio A Toda Criatura Y Predicar El Evangelio A Toda Criatura El Pensamiento De Jesús Es Católico El Mandato De Jesús Es Católico Ahora Que Entiendan Los Hermanos Separados Que Me Escuchan En El Mundo Entero Ustedes Que Me Han Preguntado Mil Y Una Vez Señor Cura Por Favor Señor Cura Por Que Se Mete Con Nos Otro Por Que Nos Predica A Nos Otro Por Que No Deja En Paz Repita Evangelio A Toda Criatura A Quien Mandó Cristo A Predicar A Toda Ahora Pregunto Ahí Estarán Metidos Los Protestantes Ahora Ahora Comprenden Porque El Padre Todo Le Predica También A Los Protestantes Porque El Mandato De Jesucristo Fue Vayan Y Prediquen El Evangelio A Toda Criatura Aquí No Dice Menos A Los Protestantes Ahí No Lo Dice Muchos Católicos Leen De esta Manera Le agregan A la Biblia Y El Que Le Agregue O Le Quite Le Caigan Todas Las Plagas De Egipto Voy A Leerle La Biblia Como Dicen Los Católicos Otra vez Marta Y Les Dijo Id Por Todo El Mundo Y Predicad El Evangelio A Toda Criatura Menos A Los Evangélicos Eso Se Lo Agregan Los Católicos Otra Criatura El Añadido De Los Católicos Menos A Los Protestantes Por Eso Ustedes Verán Católicos Que No Le Predican A Los Protestantes Porque El Diablo Les Añadió En Su Mente Una Frase Que No Está En La Biblia En La Biblia Está Claro Vayan Y Prediquen El Evangelio A Toda Criatura Que En Castellano Significa También A Los Protestantes Y Que Vayan Y Prediquen El Evangelio A Toda La Criatura Menos A Los Protestantes A Petronilo Le Patina El Coco Le Patina El Coco Y Eso Que No Es Bíblico Es Lo Que Los Católicos Andan Diciendo No Hay Que Predicarle A Los Evangélicos Entonces El Mandato De Cristo Que El Curator Está Pecando Porque Le Predica A Los Evangélicos No El Curator Se Ha Tomado En Serio El Mandato De Cristo Vayan Por El Mundo Entero Y Prediquen El Evangelio A Toda Criatura O Sea Católico O Sea Ateo O Sea Protestante A Todos Y Escucha Lo Que Viene El Que Creyere Ya Verán Ellos Si Creen Otra Vez El Que Creyere Esos Problemas Ellos Si Creen Otra Vez El Que Creyere Pregúnteme Si Me Importa Si Me Creen O No Jesucristo Me Mandó Vaya Prediquen El Evangelio A Toda Criatura El Que Creyere El Ateo Que Creyere El Católico Que Creyere El Protestante Que Creyere El Que Creyere Y Fuere Bautizado Será Salvo Protestantes No Les Predico Por Maldad Les Predico Porque Estoy Convencido Que El Mandato De Mi Señor Jesucristo Es Predicarle También A Usted Para Si Un Día Creen Puedan Salvarse De Modo Que Yo Quiero Ser Instrumento De Salvación Para Usted No Me Juzguen No Me Insulten Y Si Me Insultan Pregúnteme Si Me Importa Ustedes Le Entregarán Cuentas A Dios Y El Día En Que Se Vean Con Él Cara A Cara Les Doy Permiso Para Que Me Insulten Le Doy Permiso Para Que Me Critiquen Le Doy Permiso Para Que Hagan Todo Lo Que Quiera Eso Si El Día En Que Se Muera Seguro Que Se Encontrarán Con Él Y Le Entregarán Cuentas Yo No Soy Juez Yo Solamente Soy Un Simple Administrador Un Simple Sembrador He He Hecho Lo Que Tenía Que Hacer Y Que Tenía Que Hacer Vaya Predique En El Evangelio Ateos Católicos Y Protestantes El Que Crea Se Salvará Y El Que Se Resista Creer Más El Que No Creyere Será Condenado Porque Les Predico Con Amor A Los Protestantes Porque Si No Creen Más El Que No Creyere Será Condenado Yo No Quiero Que Se Condenen Los Protestantes Pero Aquí Está Escrito El Que Creyere Se Salvará Y El Que Se Resista Creer Será Condenado De modo Que Los Católicos Deben Saber Por Que Les Predico También A Los Protestantes Y Los Protestantes Deben Saber Por Que Les Predico A Ellos Si Me Critican Es El Problema De Ustedes Pero Yo Se Lo Aclaré La Iglesia De Cristo Es Universal Mateo 28 19 Cuando Cristo Manda Según San Mateo 28 19 28 19 La Iglesia Es Católica Católica Tanto Ir Y Hacer Discípulo A Todas Las Naciones Eso Se Llama Católica Otra Vez Por Tanto Ir Y Hacer Discípulos A Todas Las Naciones El Mandato Es Claro La Iglesia Debe Ir Hacer Discípulo A Todas Las Naciones Que Resumido En Una Palabra Significa Debe Ser Una Iglesia Católica Católica Cuando Viene El Espíritu Santo Cuando Jesús Le Dice Que Tiene Que Venir El Espíritu Santo De Hechos 1 8 Dice Que Esa Iglesia Debe Ser Católica Universal Hechos 1 8 Pero Recib Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y ahora Digo Y me seréis Testigo En Jerusalén Jerusalén En toda Judea Toda Judea En Samaria En Samaria Y hasta Lo Último De La Tierra ¿Y qué? Y hasta Lo Último De La Tierra ¿Y qué? Y hasta Lo Último De La Tierra Cristo Quiere Que Seamos Sus Testigos Hasta Los Rincones De La Tierra Eso Se Llama Universal Y si Algún Protestante Quiere Saber Quién Fue Que Por Primera Vez Llamó A La Iglesia De Cristo Católica Fue San Ignacio De Antioquía Hacia el Año 107 ¿Y quién Era San Ignacio De Antioquía? Obispo De Antioquía Ordenado Obispo Por el Discípulo San Juan Evangelista En el Año 107 Y hay Una Carta Ustedes Pueden Buscar La Carta De San Ignacio De Antioquía Y Usted Verá Que San Ignacio De Antioquía En Esa Carta Que Todavía Existe Para Tristeza De Los Protestantes Pero Para Constancia De Los Católicos Todavía Existe Esa Carta Y La Pueden Leer Carta De San Ignacio Antioquia Y Verá Que Habla De La Iglesia Católica Y Ya Desde El Año 107 Bien La Iglesia Es Una Santa Católica Ahora La Iglesia Es Apostólica Apostólica ¿Y Sabe Por Que La Iglesia Es Apostólica Porque San Marcos 3 13 San Marcos 3 13 Van a Ver Que Jesucristo Quiso Una Iglesia Apostólica Una Iglesia Fundada En Los Apóstoles Y Ojo Y Dentro De Esos Apóstoles Que Eran 12 Eligió A Uno Para Que Fue El Pastor Para Que Fue El Líder Para Que Fue El Jefe Para Que Fue El Coordinador Para Que Fue El Papá Para Que Fuera Usted Póngale El Nombre Que Quiera Pero Entre Los Doce Esco Yo Uno Voy A Mostrar Con La Vida Que La Iglesia Es Una Iglesia Apostólica Los Protestantes Dice Donde Hayan Dos O Más Congregados En Mi Nombre Allí Estaré Yo En Medio De Ellos Aquí No Hay Importancia Que Sea Apostólica O No Vamos A Mostrarle Que Cuando Jesucristo Dice Donde Hayan Dos O Más Congregados En Mi Nombre No Significa Que Donde Hayan Dos Personas Que Digan Jesús Esa es La Iglesia De Cristo Porque Porque Sabe Que Los Borrachos Cuando Están Borrachos Hablan Mucho De Jesús Y Hay Personas Que Bueno Y Sana No Pueden Predicar Pero Que Cuando Se Emborrachan Hasta Predican Mire Yo He Encontrado Borrachos Que Me Han Predicado Y Me Han Predicado Hablan De Jesús Pero Cuando La Dice Donde Dos O Más Estén Congregados Eso Se Llama Asamblea Se Llama Iglesia Estén Congregados En Mi Nombre Allí Estar Ellos En Medio De Ellos Dicen Los Protestantes No Importa La Iglesia Lo Importante Que Estemos Congregados En El Nombre Del Señor Ya Va Vamos Por Pasos Vamos A Mostrarle Que Eso Es Falso Que Quiso Decir Jesús Cuando Dijo Donde Hayan Dos O Más Congregados En Mi Nombre Ciertamente Quiere Iglesia Dos O Más Es Congregación O Sea Iglesia Iglesia Significa Congregación Y Donde Hayan Dos O Más Congregados En Mi Nombre Allí Estaré En Medio De Ellos O O sea Donde Está La Iglesia Ahí Estaré Yo Porque La Iglesia En Mi Cuerpo Y Yo Soy La Cabeza Ahí Estaré Yo Pero Que Significa En Mi Nombre Eso Es Lo Que Quiero Explicar Porque Ya Sabemos Que Significa Donde Hayan Dos O Más Congregados Eso Ya Lo Sabemos Falta Entender Lo Que Significa En Mi Nombre Que Eso Los Protestantes No Lo Saben Que Significa En Mi Nombre Todo Aquel Que Diga Jesús O Que Hable De Jesús Esa 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 Subió Al Y Primera Palabra Que Hay Que Resaltar Llamó Segunda A Los Que Él Quiso En La Iglesia De Cristo Nadie Se Autonombra Apóstol Él Llamó A Los Que Él Quiso No Es Que Usted Hoy Agarra La Biblia Y Se Nombra Pastor Apóstol No Así No Comenzó La Cosa La Cosa Es Que Jesús Llamó A Los Que Él Quiso No Es El Querer De Hombres Es El Querer De Cristo Siga Y Vinieron A Él Y Estableció A Doce Estableció Doce Esto Es lo Que Se Llama Iglesia Congregación Un Grupo De Doce ¿Por qué Doce? Porque Doce Eran Las Tribos De Israel El Antiguo Pueblo De Dios Ahora Dios Tiene Un Nuevo Pueblo Una Nueva Iglesia Doce Doce Para Para que Estuviesen Con Él Primero Para que Fueran Fieles A Él Estuviesen Con Él Estuviesen Con Él Él es la Cabeza La Iglesia Es su Cuerpo No se Puede Separar Deben Estar Con Él Y Para Enviarlos A Predicar Y Ahí Está La Misión De Iglesia Es Ir A Predicar A Toda Criatura Pero Entonces El Protestante Se Confunde Y Dice No Me Importa Que La Iglesia Sea Apostólica O No Lo Importante Es Que Donde Hayan Dos O Más Congregados En Mi Nombre Ahí Está Cristo Y Esa La Iglesia De Cristo Error Mateo 7 21 Error Mateo 7 21 Van A Oír Lo Que Dice La Biblia Muy Distinto A Lo Que Dicen Los Protestantes No Todo El Que Me Dice Señor Señor Escuche Donde Hayan Dos O Más Congregados En Mi Nombre No Significa Donde Se Reunen Y Digan Señor Señor Gloria Gloria Aleluya Gloria El Señor Te Alabo Y Te Bendigo No 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 Repítelo No Todo El Que Me Dice Señor Señor No Todos O sea Los Protestantes Que Dicen Señor Te Alabo Señor Yo Te Bendigo Señor Gloria Gloria Aleluya No 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 Entrará En el Reino De Los Cielos En la Iglesia De Cristo Entrará En el Reino Los Cielos Señor Quiere Que Significa En Mi Nombre Vamos A ver Que Significa En Mi Nombre Sino El Que Hace La Voluntad De Mi Dios Que Está En El Cielo Y La Voluntad De Dios Es Que Haya Una Sola Pero Y Sobre Esta Piedra La Iglesia Es El Cuerpo De Cristo Es La Esposa De Cristo Es Una Esa 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 No Solo El Que Me Diga Señor Señor Entra En Reino Cielo Sino El Que Haga La Voluntad De Dios Siga Muchos Me Dirán En Aquel Día Donde Hayan Dos O Más Aquí Muchos 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 Me Profetizamos En Tu Nombre Dos O Más Congregados En Mi Nombre Profetizaban En El Nombre Del Señor Y En Tu Nombre Echamos Fuera Demonios Y Lo Hicieron En El Nombre Del Señor Expulsaron Demonios Y En Tu Nombre Hicimos Muchos Milagros Aleluya Gloria El Señor Y En El Nombre Del Señor Muchos Expulsaron Demonios Y Que Les Diré Y Entonces Les Declararé Entonces Les Declararé Nunca Os Conocí Protestantes Nunca Los Conocí Apartados De Mi Apartado De Mi Hacedores De Maldad Hacedores De Maldad Pero Estaban Congregados Eran Muchos Y Eran El Nombre Del Señor Pero No Hicieron Su Voluntad La Voluntad De Él Está Expresado En Juan 17 21 Padre Que Todos Sean Uno Como Tú Y Yo Somos Uno También Que Ellos Sean Uno En Nosotros Juan 17 21 Para Que Todos Sean Uno Como Tú Oh Padre En Mí Y Yo En Ti Que También Ellos Sean Uno En Nosotros Esa 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 apostólica mírenlo cuando viene el espíritu santo ustedes verán hechos 2 42 cuando viene el espíritu santo esa iglesia está guiada por los apóstoles es una iglesia apóstolica escuchen hechos 2 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y perseveraban en la doctrina de los apóstoles que significa que la iglesia es apostólica que va a mantener va a perseverar en la doctrina de los apóstoles a lo largo de toda la historia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles repite la palabra perseverar y perseveraba esto es secreto que significa apostólica y perseveraba que significa apostólica y perseveraba no cambiaban perseveraban mantenían en la doctrina la doctrina la enseñanza de los apóstoles no la doctrina de petronilo no la doctrina del pan filo la doctrina de los apóstoles la iglesia es apostólica recibe la doctrina de los apóstoles la iglesia es apostólica en efesios 2 20 es una iglesia apostólica lo dice pablo en efesios 2 20 de la reina valera aunque le quitaron sabiduría edificados sobre el fundamento de los apóstoles otra vez oigan edificado otra vez edificado otra vez edificado usted y yo vamos a ver dónde nos vamos a edificar edificados sobre el fundamento de los apóstoles la iglesia debe ver que tiene como fundamento fundamento a los apóstoles esto se llama sucesión apostólica apostolicidad es una iglesia apostólica una secta hoy petronilo es católico se peleó con el cura mañana agarra una biblia y funda una iglesia la fundó sobre el fundamento de los apóstoles no se salió dejó ese fundamento y se fue y puso otro fundamento fundamento fundó otro edificio dejó el edificio que venía construyéndose a lo largo de dos mil años y ahora él pone otro edificio va a construir la biblia dice no la iglesia tiene que edificarse sobre el cimiento de los apóstoles apóstoles otra vez remita edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la presión la principal piedra del ángulo tomando en quien todo el edificio no se puede cambiar el edificio es el mismo edificio de dos mil años todo el edificio una iglesia bien coordinado bien coordinado todo el edificio no tengo que irme a construir a otro lado va creciendo ese edificio va creciendo y lleva dos mil años creciendo para hacer un templo santo para hacer cuantos templos para hacer un templo santo uno un templo santo representa la iglesia en el señor en el señor un templo santo una iglesia santa en el señor entonces aquí la biblia dice que la iglesia tiene que ser apóstolica edificado sobre el cimiento de los apóstoles miren como lo dice apocalipsis capítulo 21 versículo 9 en adelante apocalipsis capítulo 21 versículo 9 apocalipsis capítulo 21 vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llena de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada yo te mostraré la desposada la esposa del cordero la quieren verla pero se acuerdan cuál es la esposa del cordero se acuerdan de fecio 5 25 la esposa es la iglesia y los maridos deben amar a su esposa como cristo amala la esposa del cordero la esposa del cordero la esposa del cordero verán que esa esposa del cordero que es la iglesia la que decíamos ese rato que tiene santos y que está ya por los obispos y los diáconos van a ver esa iglesia es apostólica vale y me llevo en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de jerusalén la iglesia es santa de jerusalén que descendía del cielo de dios que venía del cielo de dios no es por obra de hombre es por obra de dios teniendo la gloria de dios en esa iglesia está la gloria de quien que es ahí efecio 3 20 21 en esa iglesia está la gloria vamos a ver para que vean la iglesia es la esposa de cristo y en esa iglesia está la gloria de dios por qué hago efecios capítulo 3 versículo 20 al 21 esa es la esposa del cordero en ella está la gloria de dios escuche aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actuó entre nosotros a él sea la gloria a él sea la gloria la esposa del cordero tiene la gloria de dios a él sea la gloria en la iglesia cuál es la esposa del cordero la iglesia en él está la gloria de repítelo a él a él sea la gloria en la iglesia en cristo jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén la iglesia del cordero a él sea la gloria a él sea la gloria y esa iglesia es apostólica escuchen miren con la ayuda de lupita teniendo la gloria de dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima tú eres pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia siga como piedra de jaspe diáfana como el cristal tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de israel ahora viene lo que me interesa miren que la iglesia es apostólica mírenlo mírenlo al oriente tres puertas al norte tres puertas ahí viene ya casi al sur tres puertas al occidente tres puertas y el muro de la ciudad y el muro de la ciudad tenía doce cimientos doce cimientos a ver cuáles son los cimientos de la iglesia y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del cordero la iglesia es apostólica la nueva jerusalén tiene como fundamento los doce apóstoles por eso dice edificados sobre el cimiento cimiento de los apóstoles efe de modo que la nueva jerusalén está edificada sobre el cimiento de los apóstoles y ya los hechos de los apóstoles decía que vivían en la doctrina de los apóstoles apóstoles bueno si tenemos que fundamentarnos sobre el cimiento de los apóstoles vamos a ver por qué la iglesia católica es apostólica y qué significa eso en la biblia y cómo podemos mostrarlo pues le voy a mostrar que esa iglesia es apostólica porque cristo ya llamó a los doce además a esos doce puso a uno como jefe es apostólica lo que hizo cristo con los apóstoles y lo que hicieron los apóstoles le voy a mostrar la iglesia apóstolica en san lucas 22 31 aquí muestra que esa iglesia de cristo es apostólica está cristo están los apóstoles y es apostólica porque miramos lo que cristo hizo con los apóstoles y lo que hicieron después los apóstoles cuando ya no estaba cristo primero lo que cristo hizo con los apóstoles dale dijo también el señor simón 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 es un apóstol he aquí satanás o ha pedido para zarandearos como a trigo os ha pedido plural apóstoles la iglesia apostólica aquí están los apóstoles para zarandear los apóstoles apóstoles como el trigo aquí están los apóstoles ahora mire que la iglesia es apostólica lo que cristo hizo con los apóstoles lo mantiene la iglesia tal como cristo lo hizo porque la iglesia es apostólica mire que hizo cristo llamó están los apóstoles y le dice a pedro simón simón mira satanás pidió permiso para zarandear los a usted como se hace con el trigo pero yo he rogado por ti aquí vemos la primacía de pedro yo he rogado por ti porque no por santiago porque no por juan porque no por judas yo he rogado por ti nadie me puede decir que aquí no hay preferencia por pedro nadie me puede decir que aquí no hay una primacía de pedro sobre los demás apóstoles ponga cuidado lo que viene que tu fe no falte y tu y tu tarea para pedro una vez vuelto una vez vuelto tarea confirma a tus hermanos la tarea de pedro es confirmar a los otros apóstoles eso se llama supremacía de pedro sobre los apóstoles primacía jesucristo lo eligió dentro del grupo y tú tendrás que fortalecer a los apóstoles a los suyos la iglesia es apostólica si cristo hizo eso con los apóstoles la iglesia lo toma en cuenta y lo sigue enseñando hay una primacía de pedro sobre los demás apóstoles al punto que juan 21 15 jesucristo lo nombra pastor de todo el rebaño todo el rebaño y aquí nadie me puede decir que pedro no lo dejó cristo como el pastor de su iglesia vamos a ver cuando hubieron comido jesús dijo a simón pedro simón hijo de jonás me amas más que estos están los apóstoles y eso le dice me ama más que los otros apóstoles que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo y aquí está la tarea que jesús le deja a pedro sobre los otros apóstoles veanlo veanlo él le dijo apacienta mis corderos que le dijo apacienta mis corderos que le dijo apacienta mis corderos quienes son los corderos los apóstoles quien los debe apacentar Pedro la iglesia es apostólica si los apóstoles si los apóstoles reunidos con cristo ellos vieron y escucharon cuando cristo le dice a pedro apacienta mis corderos y lo nombró pastor de los otros apóstoles apóstoles la iglesia mantiene eso a lo largo de todos los siglos porque es una iglesia apóstol mira lo que cristo hizo con apóstoles lo que le dijo a los apóstoles apóstoles entonces en esa iglesia ya está Pedro en primer lugar verán que la iglesia es apostólica y dentro de los apóstoles es apostólica porque miramos el ejemplo de los apóstoles la doctrina de los apóstoles lo que hizo cristo con los apóstoles Mateo 10 1 en la iglesia apostólica Pedro está en primer lugar en primer lugar literalmente de la reina valera le quitaron sabiduría si algún protestante cree que es mentira apele por su biblia le voy a tomar dos fotos y se la voy a mandar pero está en primer lugar la iglesia es apostólica mira lo que cristo hizo con los apóstoles a Pedro lo puso en primer lugar dentro de los apóstoles y la iglesia mira ese ejemplo esa enseñanza miren la doctrina la misma de la iglesia católica que Pedro está en primer lugar si no está en la biblia no me crea si está en la biblia hay que creerlo cuál es el problema de los protestantes que los protestantes le creen al pastor aunque no está en la biblia pero lo que diga el cura no lo creen aunque esté en la biblia porque ellos no tienen fe en la palabra de dios sino en la palabra del juliano pastor ¿quieren pruebas? aquí está va Mateo 10 1 entonces llamando a sus doce discípulos apóstoles apostólica la iglesia llamando a los doce discípulos imagínese que usted está metido ahí protestante por un momento métese ahí usted está con cristo usted es parte de esos doce porque usted es la iglesia de cristo porque usted es el apóstol de cristo bueno si usted es el apóstol de cristo métese ahí porque la iglesia tiene que ser apostólica métese ahí con los apóstoles a ver que le dice la biblia sobre los apóstoles si hay alguien que está en primer lugar entre los apóstoles a ver repítalo entonces llamando a sus doce discípulos a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia y para sanar toda enfermedad y toda dolencia refieren profundo aquí viene la foto los nombres de los doce apóstoles la iglesia es apostólica ustedes son apóstoles de cristo métense ahí los nombres de los doce apóstoles y después de los doce se meten ustedes pero vamos a ver los nombres de los doce apóstoles foto los nombres de los doce apóstoles son estos primero simón llamado pedro pacata a dónde está simón primero la iglesia es apostólica si usted se metió con los doce apóstoles usted escuchó cuando dice primero simón llamado pedro pacata lo escuchó métese de nuevo al grupo de los doce a ver métese métese le voy a tomar la foto primero simón llamado pedro pacata la iglesia es apostólica y en la biblia dice que los apóstoles tenían en primer lugar a pedro de la reina valera aunque le quitaron sabiduría la iglesia es apostólica esto le duele a los protestantes me maldicen pero no tienen no tienen argumentos para tumbarme esto porque se lo muestro con la biblia de ellos y esto le duele y no le duele porque le digan mentira le duele porque les tumbo las mentiras 500 años enseñando mentiras y no existió un cura que le diga la verdad en la cara aparece un cura que le diga la verdad en la cara y le duele le pueden tener a tanta gente engañada durante tanto tiempo que venga alguien y le diga ustedes son mentirosos miren la verdad como no le va a doler y si lo tenían como negocio se les cae el negocio en primer lugar otra vez primero simón llamado pedro vamos a ver quién es el segundo y andrés no hay segundo no hay segundo hay primero no hay segundo aquí la iglesia apostólica y dice el papa cristo lo puso de primero simón sataná pidió permiso para zarandear usted yo he rogado por ti tú tienes que fortalecer a tus hermanos lo puso de primero simón ama más que estos apacienta lo lo puso de primero tú eres pedro y sobre esta piedra editaré mi iglesia a ti te doy la llave del reino de los cielos lo puso de primero la iglesia es apostólica y toma en cuenta lo que hicieron los apóstoles ahora observen algo como la iglesia es apostólica hay un libro que se llama los hechos de los apóstoles y por qué tenemos que creerle a los hechos de los apóstoles porque la iglesia es apostólica si la iglesia es apostólica vamos a ver entonces en los hechos de los apóstoles que hicieron los apóstoles y la iglesia en los hechos de los apóstoles van a ver ustedes hechos de los apóstoles capítulo 1 versículo vámonos con el versículo 13 para que vean ustedes ustedes vamos a leerlo desde el 12 la iglesia es apostólica los hechos de los apóstoles nos cuentan lo que hacía la iglesia vamos a ver entonces volvieron a jerusalén desde el monte que se llama del olivar el cual está cerca de jerusalén camino de un día de reposo y entrados subieron al aposento alto donde moraban vamos a ver quiénes moraban pedro quien está en primer lugar pedro quien está en primer lugar pedro siempre que se nombra los apóstoles pedro está en primer lugar la iglesia es apostólica entonces miramos que la iglesia de cristo siempre está pedro la característica entonces de la iglesia pedro está en primer lugar y quién más está en esa iglesia versículo le voy a tomar una foto vamos con el versículo 13 quien más está ahí pedro jacob el 14 todos estos perseveraban los apóstoles iglesia apostólica todos estos perseveraban unánimes en oración unánimes en oración y ruego y ruego con las mujeres con quién con las mujeres mire la generalidad las mujeres agarraron a todas las mujeres y la metieron en un solo saco con las mujeres pero pongan la lupa háganle son y yo le voy a tomar una foto que la iglesia apostólica va a ser algo distinto del saco de las mujeres van a sacar una y le van a poner el nombre para que no crean que es petronila ni panfila vamos a ver en esa iglesia apostólica cuál es la mujer que merece ser sacada fuera de todas las mujeres y rendirle un homenaje poniéndola aparte y llamándola por su nombre y esa mujer está en la iglesia de cristo vamos a ver y con maria la madre de jesús quien está ahí en esa iglesia maría maría la madre de jesús a mí me gusta como dice lo hay de la postre no dice marita dice maría por si acaso algún protestante no entiende o no quiere entender la madre de jesús la iglesia apostólica tiene muchas mujeres dentro pero hay una que es bendita entre todas las mujeres y por tanto es digno de resaltar dentro de la iglesia maría la madre de jesús ahí encontramos entonces que la iglesia es apostólica y en los hechos de los apóstoles vemos una iglesia donde está Pedro en primer lugar vemos una iglesia donde está maría adentro hicieron los protestantes con maría si son la iglesia de cristo porque la dejaron a un lado la iglesia es apostólica miremos en el versículo 15 los apóstoles nombran un sucesor de judas y quien lo nombra Pedro en los hechos de los apóstoles muestra que Pedro viene a nombrar un nuevo apóstol que en la iglesia de cristo no se autonombran apóstoles quien lo nombra apóstol en aquellos días Pedro quien Pedro Pedro el primero se levantó en medio de los hermanos es el jefe y lo reunió es el jefe lo reunió eran como 120 en número y dijo varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de judas que fue guía de los que prendieron a Jesús ahí Pedro habla sobre judas y nombran el sucesor de judas la iglesia es apostólica y le voy a mostrar que en esa iglesia apostólica como viene la sucesión apostólica cuando muere un apóstol los otros apóstoles los nombran Pedro tomó la decisión y como se transmitía esa autoridad hechos 8 18 como se transmitía esa autoridad para nombrar otros apóstoles porque la iglesia es apostólica vamos a ver hechos 8 18 cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles la imposición de manos de quien la iglesia es apostólica la iglesia no admite imposición de manos de Petronila o de Pánfilo como lo hacen como lo hacen los protestantes la iglesia es apostólica y quien tiene que imponer mano otra vez cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles la iglesia trae la sucesión apostólica a través de la imposición de mano no de que le dé la gana o el que agarre la biblia y diga yo soy pastor no debe ser apóstol cuando vio Simón otra vez cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero diciendo dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo pusiera de las manos reciba el Espíritu Santo dame a mí ese poder el poder que Cristo le dio a los apóstoles se transmite a través de la imposición de las manos de los por eso vayan a una ordenación sacerdotal imposición de manos para recibir ese poder esa autoridad dentro de la iglesia de Cristo Hechos 8 26 en adelante a ver van a ver ustedes una característica propia de la iglesia dentro de la iglesia de Cristo está en los Hechos de los Apóstoles escuchen otra característica de esa iglesia 26 en adelante un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y vea hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza el cual es funcionario de Candace reina de los etíopes al profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe acer acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta la iglesia es apostólica toma en cuenta los hechos de los lo que enseñaron los apóstoles dijo pero entiende lo que lees oigan y le preguntó entiende lo que lees si alguno no me enseñare en la iglesia de los apóstoles no se puede agarrar la escritura leerla entenderla por su propia cuenta lo que le dé la gana por eso el Espíritu Santo movió a Felipe para que fuera del etíope y le explicara y Felipe le pregunta entiende lo que lee y él responde y cómo voy miren la enseñanza teológica y cómo voy a entender si no hay quien me lo enseñe doctrina bíblica los apóstoles no permitían que agarrara la biblia y interpretara por su propia cuenta lo que le dé la gana por eso el Espíritu Santo movió a Felipe para que no hiciera el etíope como los protestantes a él le venga en gana la iglesia es apostólica y los hechos de los apóstoles dice error de haber un Felipe que le enseñe porque si no cómo lo va a entender por eso la doctrina protestante que cada quien agarra la biblia y la interpreta a su manera es diabólica eso no es bíblico los hechos de los apóstoles dice y cómo voy a entender ahora comprenden por qué existe el magisterio de la iglesia por qué tenemos que leer la biblia hay cosas padre pero entonces yo no puedo leer la biblia o hay cosas que usted tiene que leer y practicar no más ama a tu prójimo como a ti mismo eso no necesita que se lo explique nadie pero eso ya esto está claro se trata de practicarlo de eso se trata interpretación cuando usted tiene que interpretar la doctrina ya no lo que tengo que practicar sino la doctrina la enseñanza ya no puedo no señor porque yo conocí un pastor allá en Punta de Piedra en Venezuela que leyó donde decía si tu ojo derecho te es ocasión de pecado sácatelo más vale entrar tuerto al cielo que con los dos ojos el problema mío es que a mí me gustan las mujeres y se mandó a castrar creo que en la iglesia hay una historia también si mal no recuerdo orígenes creo si me equivoqué pues me corrigen los que saben de historia que yo no me la sé pero origen que no llegó a ser santo porque interpretó torcidamente y se mandó a castrar también epa la Biblia dice que está prohibido en los hechos de los apóstoles que cualquier persona como el enuco agarre la escritura y la interprete por su propia cuenta por eso el Espíritu Santo mandó a Felipe para que le explicara y Felipe dice entiende lo que lee como voy a entender si no hay quien me lo explique la iglesia la iglesia católica sigue ese ejemplo de los apóstoles es apostólica y sigue enseñando nadie puede interpretar la escritura por su propia cuenta necesita un Felipe guiado por el Espíritu que le enseñe la iglesia la iglesia es apostólica hecho de los apóstoles capítulo 19 versículo 18 que enseñaban que hacían los apóstoles la iglesia es apostólica vamos a verlo en los hechos de los apóstoles que hacían y muchos de los que habían creído a ver vamos a detectar de que personaje estamos hablando los ateos vamos a ver otra vez que personaje ayúdenme a detectar los personajes y muchos de los que habían creído de quien estamos hablando de los ateos otra vez y muchos de los que habían creído los cristianos creyentes miren la iglesia apostólica que hacían esos cristianos creyentes en la iglesia apostólica la iglesia es apostólica vean otra vez y muchos de los que habían creído que hacían paren la brea pongan la lupa háganle son reina valera aunque le quitaron sabiduría háganle son que hacían los cristianos creyentes usted es cristiano creyente verdad vamos a ver si usted hace lo mismo la iglesia es apostólica vamos a ver venían confesando venían que confesando confesando que hacían los cristianos creyentes confesando 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 confesaban sus pecados confesando 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 lo que habían hecho dice la biblia de la reina valera aunque le quitaron sabiduría que la iglesia de los apóstoles que es apostólica todos los verdaderos cristianos creyentes que habían creído, valga la redundancia venían a confesar todo lo que habían hecho ¿esos son los protestantes? no, porque no son los verdaderos cristianos no vienen los apóstoles les estoy mostrando con la Biblia la iglesia es apostólica y la Biblia dice que venían a confesar todo lo que habían hecho